Una duda es una decisión del gobierno de Tucumán, que nos gobierna hace más de 20 años, de que la transparencia no existe en Tucumán. El CIPEC nos ha catalogado como la penúltima peor provincia en calidad institucional, ¿no? Y esto se debe a una decisión política. Acá es un gobierno oscuro, en donde así como no hay acceso a la información pública, no hay ley de ética pública, tienen fueros hasta los ministros del gobierno de la provincia, y del mismo modo en la parte electoral esto es dramático y siempre hacen todo para que sea lo más oscuro posible. Senadora, usted hizo referencia a algunas situaciones que pasaron y en la demora que hubo en muchísimas escuelas, más de 40 minutos, ¿por qué estas demoras? ¿Qué saben ustedes de este tema? Hay una enorme cantidad de fiscales, los presidentes de mesa no dejaban que ingresen los fiscales hasta que armaron las urnas. La urna mía, por ejemplo, cuando yo llegué a votar, que ya habían votado otras personas, yo estaba en la cola recién ahí, le estaban poniendo la faja de seguridad, porque le habían puesto una cinta scotch. Bueno, esto es lo que estamos viendo, si nos preocupa hay un gendarme que está herido, porque a las 5 de la mañana ha recibido un tiro, él estaba custodiando una escuela, había personas dentro de la escuela, no tenemos idea si tiene que ver directamente con el acto eleccionario o si es una cuestión más de inseguridad, porque en Tucumán nos matan cada dos días, entonces estas cosas acá es común, ¿no?